Sale a bailar con su minifalda bien suelta La pongo a sudar Ella sale a bailar con su minifalda bien suelta Cuando la pongo a sudar ella pide más Ella sale a bailar con su minifalda bien suelta Cuando la pongo a sudar ella pide más Ella entra a la disco y anda bien suelta Dime que la toque fuerte y siempre anda violenta Si la miras a los ojos te domina Y te excita la manera en que camina Voy a proponerle un par de cositas Voy a decirle que me encanta esa boquita Pa' ver si me la llevo Es que con ella yo me atrevo Haga lo que sea, mami, pida lo que quiera Que esta noche todo lo hacemos a su manera Sin pena, vamos a probar posiciones Pa' pasar la noche en un tren de un par de blondes Suelta y ponte a bailar La noche es tuya y mía Vamos, ponte a sudar Suelta, suelta, suelta Cuídate la ropa, súbete la espalda De mi cama, mami, a ti nadie te salva No me de la espalda, enséñame tú Que esta noche, mamita, no hay pero que valga Suelta y ponte a bailar La noche es tuya y mía Amor, ponte a sudar Ella se pone loquita Cuando yo la toco Ella me dice que mi piel excita Vamos a hacerlo hasta el amanecer Yo te doy duro y quieres placer Suelta y ponte a bailar La noche es tuya y mía Amor, ponte a sudar Suelta, suelta, suelta Cuídate la ropa, súbete la espalda De mi cama, mami, a ti nadie te salva No me de la espalda, enséñame tú Que esta noche, mamita, no hay pero que valga Ella se pone caliente Cuando yo la toco en la disco Ella se pone al diente Quiero tocarte, yo voy a darte A solo tú y yo voy a devorarte Ella sale a bailar Con su mini falda bien suelta Cuando la pongo a sudar Ella pide más Ella sale a bailar Con su mini falda bien suelta Cuando la pongo a sudar Ella pide más No se deje engañar por imitaciones Nosotros somos Los verdaderos supersónicos O'Neal y John Ice O'Neal y John Ice Catra El beatmaker Los supersónicos O'Neal y John Ice